Si buscamos ganar y si no somos capaces que no gane, al contrario, teníamos de perder dos partidos fuera de casa. Y este punto se suma a los tres del otro día, que son cuatro en pocos días. Podríamos haber ganado. Fue un partido difícil, luchado. Fue complicado rebajar las pulsaciones del partido en todos los momentos porque había mucha tensión. Por momentos control, por momentos ida y vuelta. No me molestaba mucho porque nosotros somos buenos en la ida y vuelta. Y al final un equipo ha marcado un gol y otro gol. Y ya está. Sumamos un punto de tres el otro día, uno en cuatro días. Está bien, ¿no? Está bien. Hubo un desajuste en las posiciones de rechace en el balcón del área que no teníamos controladas. Y apareció un jugador suelto. Y hubo una volea y un golazo. Son cosas que pasan en el fútbol. Evidentemente no es el mejor inicio para un equipo. Salir, venir de dos derrotas fuera de casa. Y en el primer minuto, en la tercera salida, estar perdiendo. La verdad es que es un poco doloroso. Pero nos hemos repuesto. Ya dos minutos después hemos tenido un palo. Hemos podido empatar. Hemos empujado. Y la segunda parte ha sido mucho más trabada. Y bueno, hubo de todo, ¿no? Tuvimos la ocasión del partido con una parada del portero local. Y al final, pues bueno, en el acoso último, pues se nos han juntado dos faltas y dos o tres corners. Y se ha puesto el partido complicado, ¿no? No sé, sí, no sé. Tiene que haberlo repetido tranquilamente. Justo y justo esto de un partido, diez personas pueden opinar distinto y las diez tienen parte de razón. Nadie tiene certezas absolutas ni la verdad absoluta. La polémica, no sé si hubo polémica o no hubo polémica. Y no le puedo decir. Yo creo que la tuvimos con Marta debajo de la portería que hizo una parada a René. La parada de la temporada, creo. Y antes hubo alternativas en un campo complicado, un rival bueno. Y hemos sufrido, claro. Como todos los equipos en segunda división, todos somos parecidos, ¿entiende? Aquí no hay grandes diferencias en nadie, prácticamente.